El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, se reunió con la Policía Nacional y la Comisión de Tránsito para afinar detalles sobre la implementación del sistema de fotografías y vallas publicitarias que serán habilitados en los peajes para la seguridad de la ciudadanía. En la cita, Jairala también anunció que en este feriado de carnaval habrán ambulancias y grúas a lo largo de la vía a la costa para socorrer así a los turistas. En este momento ya existen cuatro vallas electrónicas que no se han estado utilizando hasta hoy todavía para información de seguridad vial, para respaldar a la policía o a la Comisión de Tránsito y que van a servir para eso ya a partir de los próximos 30 días. El sistema fotográfico básicamente es el que tiene ese costo porque es un sistema de alta tecnología, un sistema de punta, un sistema que se utiliza en las estaciones de peaje de Europa. No conozco en el Ecuador ninguna vía que vaya a contar con ese sistema que estamos planteando nosotros, el de las fotografías luego de 60 días, el de los videos que ya está vigente y el de las vallas electrónicas que en 30 días estarán habilitadas cuatro y paulatinamente iremos incorporando las demás hasta completar las 14 estaciones de peaje.